No me digas, no me digas, café con sabor amargo Señores, gracias, gracias por estar con nosotros como cada miércoles 10 de la mañana en un programa de café con sabor amargo y hoy con el gusto, de veras con el gusto, me da mucho gusto ver a amigos, amigos que activistas, activistas políticos de hace mucho tiempo amigos que no buscan el oportunismo sino realmente que han trabajado por su municipio de hace mucho tiempo y es para mí, un verdadero gusto de veras tener a mis amigos, a mis amigas Yasmín, Kamal, Tecash, Alejandra, Alejandra Pérez Caracín para la encuesta, para que no la descalifiquen, es Alejandra su nombre artístico es Alexa, pero es Alejandra a don Ramón Reina, mi querido amigo Ramón de El Sol Poniente, allá en Junumá y don Rafael, Rafael Chizarreta, mi amigo Rafael desde Mérida. Señores, de verdad me da mucho gusto me da mucho gusto que ustedes participen participen como precandidatos se han inscrito como precandidatos a buscar cada uno representar y buscar el triunfo electoral para sus municipios y quisiera empezar, de verdad con mi amiga Yasmín luchadora, luchadora social de allá de Tecash, que por más que mi amiga Alejandra no quiera se mete como terca yucateca que es y Yasmín, gracias, gracias ¿Qué tal Yasmín? ¿Cómo estamos? Gracias, don Gerardo, muy buenos días tengan toda la audiencia este, pues para mí es un honor estar aquí en su programa, gracias por la invitación y pues mi nombre, como ya lo dijo ustedes, Yasmín Margarita Camal España y soy aspirante por el municipio de Tecash y pues aquí la situación como en muchos de los municipios lo estamos viendo, ¿no? que hay mucha necesidad muchas carencias muchas promesas incumplidas por parte de los gobiernos anteriores que han pasado y Tecash en lugar de haber sobresalido pues está cada vez más hundido en la pobreza la miseria más que nada gracias a mí estamos empezando y de veras me da mucho gusto y a mí porque además imagínense cómo está Tante Cash que el doctor Amor quiere repetir y quiere repetir por Morena bueno hay que comprar otro Ferrari y otro carro nuevo y el doctor Amor no le da necesita más ranchos y sería colmo que de plano Morena lo aceptara pero en fin ahí te platicaremos de eso Alexa Alexa ¿qué tal? ¿qué tal Canasín? donde realmente más de 25 mil suspirantes para Morena buenos días a los panelistas a la amable auditorio efectivamente estamos viendo que en Canasín tenemos demasiados aspirantes no solamente por la alcaldía sino que también tenemos demasiados aspirantes por el sexto distrito realmente está siendo una contienda muy abierta esperamos que de igual manera fuera transparente sin embargo estamos viendo muchos candidatos aspirantes a la alcaldía de Canasín pues que vienen de otras líneas realmente no son morenistas hay mucha gente que se está pensando precisamente de la apertura que tiene este partido sin embargo pues déjame decirte Gerardo que nosotros en mi caso muy personal yo soy activista soy fundadora del partido soy realmente de esas personas que puedo dar fe y legalidad de cuántas veces nos cerraron las puertas de cuántas veces nos llamaron locos cuántas veces de verdad nos decían no ustedes realmente solo están perdiendo su tiempo el principio fue muy difícil hay que decirlo la verdad es que convencer a cada ciudadano tocar puerta por puerta fue algo un trabajo muy laborioso la verdad fue un trabajo titánico de unas cuantas personas porque realmente nosotros siempre tuvimos la convicción hemos estado al pie del cañón del lado del presidente pase lo que pase hemos estado ahí no nos hemos retirado entonces prácticamente qué pena de verdad que a muchos morenistas no se les esté tomando en cuenta que nunca se les haya dado un lugar que al final le cuentas muchos muchos dicen no pues es que fundador que te hace no es lo que te haga es el trabajo que hiciste con la gente el haberle abierto conciencia a la gente de que realmente porque hay la necesidad de cambiar nosotros aquí en Canasí no hemos tenido la oportunidad de ver realmente un resultado de algún de alguno de los gobiernos porque pues la gente siempre ha decidido por el bipartidismo sin embargo yo pienso que en esta ocasión nosotros no sólo como ciudadanos que hemos abierto mentes también tenemos la oportunidad y el derecho de participar para que realmente esto sea una democracia afortunadamente pues nosotros estamos en una posición de respaldar y de respetar todo lo que sea el proceso electoral porque de alguna manera u otra si se hace con legalidad yo creo que este proceso electoral va a ser grandioso y va a ser un paso hacia adelante gracias Alexa y en el Junumaya tenemos a mi amigo Ramón Ramón un luchador social un amigo que incluso él tiene su mismo portal de Junumaya del Sol Poniente de mucho éxito y ahora Ramón Reina resulta que quiere ser también pues candidato pero allá pues le están diciendo la misma suspirante de Morena le dice espérate ya me dijo Alejandra ya me dijo Alfa que lo siento mucho aunque se ha escrito ustedes aquí solo va mujer y así que aunque te pongan su falda Ramón parece que no ¿cómo está mi amigo Ramón Reina? ¿qué tal doctor? como siempre compañeras compañeros un gusto poder platicar con ustedes y sobre todo escuchar yo creo que como ciudadano como junumense preocupado por lo que está ocurriendo en esta ciudad a la que llaman una de las más importantes del poniente del estado la apertura que está dando Morena para el ciudadano como yo y como muchos que se han integrado a este proyecto es muy importante es trascendental lo que está pasando de que nosotros como en otros lugares estamos tristemente mal acostumbrados al bipartidismo realmente en esta ciudad no ha cambiado para nada el tema del PRI del PAN y han dado los mismos resultados o así que yo podría decir catastróficos en cuestión de avances ¿no? y pues ayer efectivamente ayer bueno yo el domingo anuncié mi inscripción como cualquier junumense que quiera hacer algo por esta comunidad y pues también hubo otros personajes que se inscribieron y que ahí viene el tema de los dichosos como les dicen los chapulines ¿no? creo que esto nos afectó mucho porque hay gente que de repente escucho que están aprovechando el tema de la apertura de Morena para poder inscribirse pero también hay gente que estamos aprovechando esta apertura para poder hacerle saber a la gente que hay otras alternativas y que hay otros proyectos sobre todo ciudadanos que aspiran a que las cosas estén mejor yo creo que cada quien desde su trinchera desde su trabajo desde el lugar donde le ha correspondido ha llevado ahora sí que la cuarta transformación que está ocurriendo en México para que la ciudadanía se genere en mi caso yo bueno el tema del sol del poniente llevo cinco años dándole voz no solamente a Junumá sino también a los municipios de todo el poniente del estado y esto pues nos ha catapultado y nos ha llevado a la primera fila para saber cuáles son los verdaderos problemas y las verdaderas inquietudes de la gente afortunadamente no hemos estado ni detrás de un escritorio ni en una boleta electoral para poder decir que sabemos o queremos saber qué es lo que le está afectando a la ciudadanía y hoy en día pues esa aceptación se está dando aunque algunos actores políticos comiencen a sentir pasos en la azotea pero realmente yo creo que lo importante de esta democracia es que haya diferentes puntos de vista diferentes opiniones para que podamos poder concretar este proyecto el día de mañana si la gente así lo decide digo no podemos dar propuestas pero si la gente el día de mañana decide si al cabo es parte de lo que nos motivó a esta inscripción es que el pueblo va a decidir entonces sabemos de antemano que el pueblo pues ya está cansado de muchas de las situaciones que han estado pasando y nosotros le estamos dando esa oportunidad quizás para tener una alternativa y sobre todo una alternativa fresca diferente y comprometida y más transparente porque vemos le digo compañeras compañeras aquí en mi municipio hasta las campañas son en la oscuridad o sea no mostrar al equipo no mostrar propuestas no debatir y esto nosotros en mi caso como joven siento que nos corresponde estamos obligados a presionar para quienes se dicen políticos se dicen ahora sí que conocedores del tema pues también sepan que la ciudadanía está pendiente y va a estar ahí presionándolos para que las cosas cambien entonces yo considero que la oportunidad que está dando el partido a nosotros hay que aprovecharla y hay que también tener con mucha paciencia y sin desesperación para que las cosas vayan cambiando ¿no? ustedes doctor usted que ha seguido nuestra chamba muy 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 cerca la gente que nos ha seguido sabe que nuestro único interés es la ciudadanía es Junucma y si por supuesto que nosotros está hacer algo al respecto lo tenemos que hacer y esto está yo creo que cambiando esos paradigmas de que solamente hay dos partidos en esta en esta ciudad y esto pues va a yo creo que a motivar a otros jóvenes en otros municipios en otros lugares de Yucatán para también atreverse porque aquí la situación es atreverse es tener el valor para decir oye yo puedo yo quiero y yo también tengo derecho a hacer algo por mi comunidad ¿no? entonces esperemos que sí haya una encuesta que la gente pueda decidir y que al fin y al cabo si creen que este lado no es donde debería de estar digo no pasa absolutamente nada el proyecto aquí yo como este como simpatizante de Morena pues es llevar este proyecto y llevar la cuarta transformación hasta el último rincón donde debamos de llevarlo porque estamos viendo que los resultados están ahí a la vista entonces nos corresponde a nosotros como mexicanos como yucatecos en mi caso como junucmense que esto llegue a todos lados y si en algún momento pues la gente lo decide así ahí vamos a estar para hacerlo doctor compañeras compañeros Ramón muchas gracias y realmente pues no por ser menos importante sino al contrario porque hay cariño especial para mi amigo Rafael Zareta al cual conozco no de ahorita de hace muchísimos años me da mucho gusto de verdad me da mucho gusto que Rafael por fin se decida siempre Rafael ha trabajado a favor de veras de mucha de mucha gente lo vimos muy activos en las redes de su fundación de Chazareta llevando despensas apoyando a la gente no es un hombre de palabras Rafael lo conozco bien si alguien no lo puede decir que es hipócrita es mi amigo Rafael que siempre de frente ha hablado y ha hecho cosas y Rafa ¿por qué Morena Rafael? ¿por qué? de veras siempre ha sido una discusión que hemos tenido con Rafael que se avienta que no se avienta la verdad me da mucho gusto en lo personal me da mucho gusto que por fin Rafael busquen la oportunidad es difícil es muy difícil vemos que hay como 200 mil precandidatos allá en Mérida que creen con derecho de hacer algo pero realmente simplemente por lo que decía Alexa oye hay que escribirnos y vamos a escribirnos pero al fin y al cabo hay que preguntarnos a todos los morenistas que están allá estos dos precandidatos ¿qué han hecho por Mérida? Rafael adelante por favor muchas gracias bueno pues antes que nada muy buenos días a todos compañeras compañeros aspirantes también a precandidaturas de lo que consideramos más importante para nosotros que es el lugar donde vivimos el lugar donde nos desarrollamos donde trabajamos al que sumamos al que queremos ver bien al que queremos ver crecer al que pues hemos visto cómo se va deteriorando en los diferentes puntos de Yucatán yo que en los últimos 20 años he andado recorriendo con la fundación en operaciones de labio leporino para dar hendido lente intracular con algunas organizaciones internacionales más toda la parte de desarrollo que hacemos nosotros a favor de los artesanos brigadas médicas bueno cuando tú conoces bien lo que sucede en tu municipio si te das cuenta de lo que está viviendo la gente y lo que está viviendo la gente es que la realidad está muy molesta y cuando la gente está molesta te debe de preocupar en sobremanera porque mira mi primer acercamiento fue cuando en el 2008 tuve el libro 2006 la lucha de la gente por el poder uno de los libros más poderosos que ha escrito nuestro presidente en ese entonces Andrés Manuel plasma de forma categórica cuál es la visión que debe de haber y después ves libros como la esperanza 2018 no decir adiós a la esperanza la lucha y la una economía moral o sea cuando vas leyendo he leído los últimos ocho libros en estos últimos seis años y te das cuenta de que toda la ideología toda la visión que tiene macroeconómica microeconómica va a destinar a la gente es un humanista entonces cuando me preguntan por qué morena porque está integrado con una visión humanista por mujeres y hombres humanistas pero sobre todo algo muy importante con una visión progresista el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la visión más progresista en los últimos cincuenta años es una visión modernista está construyendo uno de los aeropuertos más importantes de América Latina está volviendo el sur sureste en el nodo estratégico que cuando se complete va a ser el punto geopolítico más importante del océano Atlántico estamos hablando de tres continentes Europa África y América vamos a dinamizar y elevar los indicadores económicos y de bienestar eso es lo que me une a dar un paso hacia el frente tocar la puerta en este partido con gente maravillosa y que te abran y te digan bienvenido los ciudadanos y cualquier persona que quiera hacer algo por México es bienvenido lo que te prometemos es transparencia es que las cosas van a hacerse bien en un ambiente de paz de fraternidad y tú estás acostumbrado a trabajar no por un movimiento eminentemente personal político sino porque lo he hecho toda mi vida hemos sido voluntarios hemos apoyado y hay algo muy importante creo y estoy convencido de que hay una de las estampas más profundas para mí del presidente nos cuestionaban en alguna situación de que de qué labor social habíamos hecho entonces bueno salió mucha gente a decir qué labor social habíamos hecho en estos últimos 20 años pero hay algo que siempre cuidamos cuidamos nunca salir en una foto entregándole una despensa a alguien se me hace lo más indigno que un político pueda hacer nosotros hemos hecho un recuento hemos entregado más de 800 mil despensas en los últimos 20 años en nuestro estado no permitimos que se nos tome una foto entregando porque porque lucrar con el hambre es lucrar con la patria y quien lucra con la patria no está pensando en una verdadera transformación para la gente las mujeres y los hombres de este país este país de México un país maravilloso de una ciudad lacerada lastimada no merecen ese trato tenemos 47 comisarías que las usan como botín electoral nuevamente mira hablando de una economía moral porque en base a esto y en base a toda la idea que nosotros tenemos también social es que hemos desarrollado una plataforma poderosa potente para poder trabajar a favor de la gente de los que menos tienen del transporte de la contaminación de mantos acuíferos sí sobre todo de el motor que están matando que son las familias yucatecas de las zonas urbanas tan pobres que se inundan con una lluvia ni en Isidoro se inundó tanto esta ciudad y sabemos por qué es sabemos es por el indiscriminado crecimiento urbano sin pensamiento sin desarrollo sin visión entonces cuando tú tienes un presidente que su centro su foco son las mujeres y los hombres que menos tienen quiero hacer una breve reflexión y a todos mis compañeros y a todos los que amablemente nos abren la oportunidad y nos comparten su tiempo cada 100 años este país ha llamado a sus hijos a ser patria primero con una independencia después con una revolución y ahora con una cuarta transformación que inició en 2015 yo admiro a la gente que inició el partido empezaron a darle forma desde el 2013 lo fueron creando lo fueron llevando yo lo único que le pediría a toda la gente de Morena todos esos fundadores es que nos tomen de la mano y hombro con hombro caminemos nos escuchen y se den cuenta de que venimos a sumar y cuando venimos a sumar es porque para gobernar y para dar hay una cosa muy importante que dijo el presidente ayer México es para todos sin sesgos y bienvenidos todos los mexicanos por eso por Morena claro gracias Rafael de veras te conozco muy bien y sabemos que son cuatro cuatro personas diferentes cuatro personas que conocen realmente la problemática que hay Mérida lo que es Ramón que conoce perfectamente el poniente y es la pregunta que si le quería decir a Ramón y a todos ustedes porque Morena porque realmente querer romper ese bipartidismo cuando uno dice en el 2018 cuando la gente decía voy por Morena como que nadie les creía como que todos decían ah pichos loquitos está bien cuando se dio el triunfo del presidente como que dicen bueno ahora sí todos queremos todos queremos y todos merecemos pues porque con Morena vamos a salir adelante y en qué aspecto que es lo que muchas veces a mí en lo personal me molesta vamos a salir adelante porque Morena tiene muchísimo dinero y así podemos aunque perdamos al menos vamos a ganar dinero y no es el caso de ustedes cuatro pero sí Ramón ¿por qué Morena? Efectivamente doctor es una buena reflexión como le platicaba al principio ¿por qué Morena? porque nos está dando la oportunidad a nosotros como ciudadanos de poder aspirar sin tener que entrar a esos partidos que ya están maleados que están ya en un proceso de que los intereses personales o los intereses de afuera son los que realmente prevalecen con imposiciones con a veces a uno como joven en mi caso cuando tú creo que llegas te van a poner en la fila te van a decir ándate hasta allá atrás porque aquí están los viejos lobos de mar que son los que han estado aquí aunque tengan las mismas ideas en la misma política obsoleta y eso yo creo que Morena en mi caso es una situación que yo vi como ahora sí que importante gracias a la labor periodística yo he seguido pues ahora sí que lo que hacen los partidos y es la primera vez que veo esta apertura para que tú pues entres a una página de internet y si llenas los requisitos puedas también aspirar a hacer parte de este proyecto yo considero que hay tres premisas que comparto mucho con Morena que son las de no robar no mentir y no traicionar al pueblo yo he visto cómo le han robado cómo le han mentido y cómo han traicionado a esta ciudad y a sus comisarías y creo que si está en mi persona llevar esta bandera para que la gente entienda que los tiempos ya cambiaron pues por supuesto que Morena es el lugar indicado para que podamos estar en esa misma sintonía y efectivamente la gente lo está palpando está sintiendo que las cosas ya están cambiando poco a poco porque no uno no puede llegar con una varita mágica y querer cambiar todo de la noche a la mañana entonces yo considero y como lo he platicado con la gente que me pregunta digo yo no tengo prisas ni ambiciones de decir que sin la encuesta si es que dicen que va a ser encuesta si la encuesta dice que no somos nosotros los que podemos llevar el cambio a esta ciudad pues no pasa absolutamente nada seguimos desde nuestra trinchera o desde la trinchera donde nos corresponde hacerlo tenemos que seguir llevando la cuarta transformación porque estamos viendo la lucha del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los intereses mezquinos de muchísimos años que están arraigados quizás en nuestras comunidades y a veces no nos damos cuenta entonces yo creo que ajeno bueno en mi caso yo créame doctor amigas amigos que el tema de que si tiene más recurso o que es el partido como dicen algunos que está de moda ahorita por eso todos quieren jamás jamás ha pasado por mi cabeza esa situación y el motivo de aspirar ahora sí que algunos dicen no es tu tiempo estás joven todavía te falta yo creo que ya no tenemos tiempo para perder las cosas se tienen que hacer ya y Junukma ya no está para un experimento más de a ver qué va a pasar si seguimos con lo mismo o qué va a pasar si regresamos a los que ya nos hemos ahora sí que les hemos dado calle de Palacio Municipal y creemos que ellos van a otra vez a decirnos no si esta vez sí quiero que la militancia sea la que mando o sea como el caso del PRI como el caso del PAN lo digo abiertamente pues entonces me corresponde a mí como ciudadano como junukmense como orgullosamente nacido aquí de velar porque las cosas cambien porque yo tengo familia tengo un hijo que va a crecer aquí y si obviamente yo quiero que le vaya bien y tenga más oportunidades me corresponde hacer lo que está en mis manos para que esto mejore para que esto progrese entonces esa es la razón que me llevó de manera muy personal a poder inscribirme como aspirante a precandidato de Morena porque considero que las cosas que están haciendo los ideales que tienen y la lucha que han llevado tiene que ser respaldada por nosotros los ciudadanos como decía el compañero pues efectivamente todo mi respeto todo mi respeto a los fundadores yo conozco a gente de Junumá fundadores de Junumá que tampoco comparten las mismas aspiraciones de quien de otros fundadores o de quienes se hacen llamar dueños de Morena en esta ciudad y eso pues nos hace entender que tenemos que darles otras alternativas y que al fin y al cabo no es un proyecto personal no es de que si Moncho no lo logra pues yo vaya a decir que entonces las cosas no van a cambiar al contrario tenemos que entender como militantes como simpatizantes como aspirantes todos en general como ciudadanía que no es un proyecto personal es un proyecto de Junumá es un proyecto que hay que llevar a Morena a Palacio Municipal para que la gente vaya a entender que las cosas ya cambiaron y esta lucha no es una lucha fácil yo entiendo que hay compañeras compañeros que estuvieron ahí cuando nadie les hacía caso que estuvieron ahí cuando la lucha era solitaria pero no podemos nosotros sesgarnos y taparle el camino a quienes tienen otras ideas o decir no es que vienes de otro partido ándate por allá aquí no puedes estar a pestas esa no es una democracia esa no es una fan de los partidos políticos aquí se trata de sumar y lo principal es de que va a venir gente de todos lados pero si la cabeza si el líder si el partido no se corrompe pueden estar ahora sigue de todos los colores siempre y cuando los ideales prevalezcan entonces esa es la razón por la cual yo decidí participar como lo hemos platicado pues tenemos nuestra chamba nosotros hacemos lo que nos gusta lo que nos apasiona a veces uno dice no me voy a meter allá porque estoy viendo la puerqueza que hay en la política esa es una realidad pero no me puedo quedar sentado siendo espectador y quizás en los próximos tres años estar quejándome en redes sociales estar diciendo cuando me voy a arrepentir de haber dicho pues yo pude haber hecho algo más y lo estoy haciendo para que entonces podamos redirigir el camino de esta comunidad Junomay tiene cuatro comisarías dos comisarías son quizás las más importantes en tema de habitantes tenemos el pueblo mágico recién llamado pueblo mágico de Cizal que está en el abandono pero como no tienen idea abandonado totalmente ahorita les están devastando toda la flora que tienen ahí para construir proyectos inmobiliarios mientras la gente la gente veterana la gente que ha luchado porque esa comunidad salga adelante lo ve con indiferencia lo ve con ahora sí que también con miedo porque no saben qué es lo que va a pasar y esto se ha derivado a la falta de transparencia de nuestras autoridades yo creo que hoy en día quien aspira a ocupar un cargo público sea cual sea donde sea que sea tiene que comenzar a practicar la transparencia tiene que comenzar también a utilizar estas nuevas tecnologías para estar más en contacto con la gente el que no tiene nada que ocultar puede estar detrás de una cámara de un celular hablando con la gente respondiendo las dudas respondiendo las inquietudes y sobre todo planteando lo que quiere hacer esta es es la manera que nosotros queremos hacer las cosas ya en su momento digo si la gente lo decide pues estaremos nosotros presentando el plan el proyecto que tenemos ya con todo el caminar que hemos hecho y cuando yo decía cinco años con el tema periodístico yo hace más de diez doce años desde que estoy joven hemos luchado por que esta ciudad cambie desde donde hemos estado afortunadamente el tema periodístico nos hace redoblar la fuerza de nuestra voz porque no solamente somos nosotros es la gente que respalda el trabajo que hemos hecho y esto se ha venido pues ahora sí que lo hemos mostrado la aceptación de la gente yo siempre se los he mencionado amigas amigos en mi caso no solamente son las cien doscientas personas que están siguiendo a un aspirante es enorme hay una diversidad de gente que a veces ni se mete a la política porque sabe que cómo es la política que sabe que no se va a esperanzar en la política para comer para llevar el sustento a la familia que cada quien tiene que buscar cómo poder alimentar a su gente y esto es lo que debemos nosotros como ciudadanos acatar de que la gente se dedique a su chamba a lo que les gusta a lo que les apasiona mientras la autoridad está haciendo su trabajo sin tener que estar preguntándome yo como ciudadano estar haciendo bien las cosas o estar quejándome de que no las está haciendo bien de estar gritando en las redes sociales de una voz que ahí se queda en el silencio y no pasa nada al contrario si a nosotros como jóvenes nos corresponde que esto comience a cambiar ya o al menos poner los cimientos lo tenemos que hacer sea cual sea el sacrificio que tengamos que hacer lo tenemos que hacer entonces yo creo que como un servidor hay muchas familias muchos jóvenes mucha gente que está compartiendo esa misma esa misma esos mismos ideales y estamos viendo en Morena ahora sí que la esperanza de México la esperanza para que esto pueda ya de tajo cortar esas autoridades insensibles alejadas de la gente que piensan y que lamentablemente saben que pueden tener un candidato hueco un candidato sin ideales un candidato que ahí pasamos una crisis aquí en esta en esta zona como son fueron las inundaciones como fue la pandemia como fue la falta de chamba como fue nosotros tenemos aquí en Juno Número numerosos numerosos meseros capitanes de meseros loncheras gente que se dedica y que ha crecido familias con este noble trabajo y que se quedaron ahora sí que sin nada pero ¿qué pasa? que las autoridades son indiferentes son insensibles y piensan que como pues ellos tienen seguridad en su sueldo en su en su trabajo pues los demás deben de estar así entonces tenemos que hacer esa lucha porque la gente vaya entendiendo de que hay otras opciones y en este caso Morena que la lucha la está haciendo a nivel nacional y que también tenemos que permitirles y darles esa confianza de que en nuestras comunidades llegue esa lucha y si por ejemplo yo lo digo siempre aquí en Junumar hemos visto y le hemos dado la oportunidad a cada individuo a cada ahora sí que a cada desgraciado que creo que es momento de darle la oportunidad a personas que de verdad han hecho algo por la gente compañeras compañeros gracias Ramón de hecho Yasmín tiene un gran trabajo en Tecash Yasmín ha trabajado por muchas personas no de ahorita yo creo que uno de los lugares más abandonados de los últimos años últimos 20 años ha sido Tecash hemos visto cómo realmente la corrupción cómo se ha estado deteriorando Tecash por desgracia es una lucha incluso por desgracia interna de los mismos Borrinistas que ni siquiera saben qué hacer Yasmín sin embargo tú has estado allá pendiente de la gente y por eso te pregunto Yasmín el abandono de las comisarías de tantas comisarías que tiene realmente Tecash y conoces lo que está pasando es un trabajo interesante Yasmín es un trabajo que realmente alguien que conoce y ojalá que de veras Morena entienda que alguien que conoce que pueda llevar el trabajo a favor de no de los Borrinistas a favor de los ciudadanos eres tú como Morenista Yasmín adelante Sí mira la pregunta que hacías ¿por qué Morena? porque desde hace muchos años convulgo con las ideales de nuestro presidente por todo lo que ha venido haciendo cómo se ha esforzado él en el caminar de día a día hasta llegar al lugar donde está pues aquí en Tecash es cierto estamos sumidos en la pobreza porque en todos los ahora sí que todos los gobiernos anteriores no se han preocupado por fomentar fuentes ahora sí que vaya la redundancia fuentes de empleo aquí al no haber este trabajo pues no hay dinero al no haber dinero pues no hay movimiento en nuestra ciudad y pues la gente es la desesperación de la gente que para los comicios es cuando se ven por desesperación y eso los lleva a votar por gente que realmente pues no le interesa al pueblo no le interesa a su gente les interesa llegar al poder llenarse los bolsillos de dinero y pues olvidarse de todo lo que se necesita en nuestro municipio y pues en otros partidos nunca nos dan la oportunidad porque pues son dueños de sus partidos son dueños de los puestos que ellos ocupan y no se lo quieren soltar a nadie porque ahí se ve luego luego el interés que tienen propio por el dinero y si es cierto este pues la pregunta que sea que yo le he hecho a mis compañeros que también son suspirantes como dices tú es preguntar si ser honestos que han hecho en tres años o en seis años por nuestro municipio no porque ahorita que vienen estas elecciones todos alzan la mano y dicen yo 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 quiero ser yo pero que has hecho durante todo este tiempo que sean honestos con ellos mismos porque si hay alguien que ha trabajado y que ha ayudado a las personas se debe de dar la oportunidad no se les debe de dar la oportunidad a estas personas y no solo es levantar la mano y cuando llegues al cargo te olvidas no regresas no pregúntate eso no eso es lo que les digo sean honestos con ustedes mismos este y pues la verdad lo que hemos visto yo he visto porque he caminado mucho en varias ocasiones este Tecash y sus 64 municipios que ahora ya son muy serias hay 9 son que pues mucha pobreza mucha miseria todos los que llegan a pedir en estas comicios como en los anteriores el el voto para que ellos lleguen solo es por una sola vez y en la vida vuelven a regresar entonces ellos no saben la necesidad de esa gente cuando se despiertan y no tienen que llevarse a la boca un desayuno una tortilla un huevo una taza de café nuestros campesinos que salen a trabajar de sol a sol para que sus productos a veces se les echen a perder porque no hay quien se los compre porque ahora sí que malbaratan sus productos las calles en mal estado las amas de casa que se quedan con esa preocupación de pensar que les van a dar de comer a sus hijos porque no hay dinero y pues son muchas cosas que no tienen para zapatos para ropa mucha gente de ellos están sumidos de verdad en la miseria yo he trabajado mucho no he ocupado un puesto político ni tampoco tengo grandes riquezas pero lo poco que tengo he tratado de compartirlo yo soy una gestora social y este y la verdad me da mucha mucha tristeza más que nada por eso quiero yo esta veo la oportunidad ahora sí de ocupar ahorita este cargo pero no por mí porque yo no voy por dinero ni voy por un cargo es la única oportunidad que tengo para ayudar a mi gente como lo he venido haciendo durante mucho tiempo y esto lo hago de corazón porque me nace hacerlo más no por un interés propio la gente que me conoce los invito de verdad que vean su casa que así como yo entre así voy a salir y un reto que yo les pongo a los que quieren contender para llegar al cargo de presidente municipal que lo hagan pero con la verdad hablando con la verdad yo de una vez me comprometo y digo no es por el dinero y lo hago público que yo rechazo el sueldo de presidente municipal tal vez digan que estoy loca pero no lo hago porque es una forma de demostrar que no estoy entrando por eso gracias a ti realmente Alexa Alejandra para la encuesta hemos visto realmente que por desgracia muchas veces Morena Morena perdón hemos visto Alejandra que Morena hemos visto y ha decepcionado ha decepcionado porque realmente vemos a regidores que están allá pero esos regidores se han vendido realmente al alcalde en turno eso es lo que ha molestado y ha indignado mucha gente que ninguno de ellos ha alzado la voz en sus municipios cuando las cosas están mal ahí mismo pasa allá en Caracín Alexa así es aquí si no hay una regidora y precisamente fue por la género por eso que tal parece que Morena no tiene representación aquí en el 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 pueblo siempre va a buscar a la a la alfildo nunca está discutible nunca tiempo eh necesita a los ciudadanos eh dice está que no ha dado realmente nunca se ha visto el apoyo por parte de la regidora de Morena eh nosotros creemos para que esto pueda suceder tenemos a las personas idóneas nosotros consideramos yo de mi parte como fundadora eh considero que deberían registrarse y verse los mejores perfiles no estamos en contra de que vengan ciudadanos porque definitivamente si algo me está claro es que ciudadanos que no un partido de ninguna filiación que tampoco con ningún partido simplemente están luchando porque están cansados de ver están cansados de ver cagos no solo aquí en Canací en Mérida pero en otros municipios están cansados que realmente todas las autoridades que entren solamente a robar hemos visto que ha llegado con la compra y la acción del voto con la compra de necesidad humana nosotros como fundadores no estamos en contra de que se haga democráticos está bien pero sí gente que traigan trayectoria trayectoria que se han robado de que hayan mansiones que se hayan hecho de automóvil de lujo porque Morena no presenta eso Morena presenta oye Alexa disculpa está fallando tu está fallando tu internet Alexa casi ya vamos a ver si se compone mejor tu internet y mientras tanto sí quisiera estar a ver con Rafael Rafael Echazarreta es aquí este señor Has Has que no sabemos no sabemos quién es Has Has hola que no sea un troll pero dice Has Has y conoce Mera Echazarreta jamás se ha visto ni se conoce ningún trabajo por Morena bueno yo realmente en los personal yo no he visto que algún morenista haga algo por Morena lo único que he visto de los morenistas es que se desbaratan cada día más sí por desgracia no hay y lo digo claro mi amigo Mario no he visto una dirigencia firme una dirigencia que lleve a Morena a una mejor situación pero sin embargo Rafael aquí él tiene todo para responder a Has Has Adelante Rafael bueno nuevamente muchas gracias y agradezco al señor Has Has la pregunta hay algo más importante que las personas y es el trabajo que va dirigido a todos los que vivimos en este estado y a todos los que vivimos en esta ciudad que son más de 2.500 millones de pesos que el presidente ha ejecutado en programas que inició con una visión desde 1995 cuando se empezó a escribir el libro de No perdamos la esperanza y lo fue llevando en cada uno de sus libros como un postulado como una idea lo hizo como jefe de gobierno y de una política pública la convirtió en una política de estado ¿qué quiere decir esto? que se consumó constitucionalmente esos son los resultados que tiene Morena a través de su máximo representante que es el presidente las instituciones son más grandes que los personajes nosotros mismos que estamos teniendo la oportunidad de incorporarnos a los trabajos tenemos algo que es indeleble el pasado por más que se maquille es tu huella es tu ADN y cada quien en su ADN sabe lo que ha hecho y ahí está la historia de cada uno de nosotros para mí lo más importante es que puedo salir a la calle puedo salir a nuestra ciudad puedo caminar con la frente el alto conozco mucha gente mucha gente se ha incorporado con nosotros ahorita que se enteró de esta aspiración pero lo más importante no es que se cuantifique cuánto has dado lo más importante es para qué estás preparado y cuál es la visión de lo que puedes dar y eso es lo que a mí me ha llevado a elegir tocar la puerta de este gran partido de Morena porque está lleno de mujeres y hombres jugadores de mujeres y hombres que han luchado desde una trinchera distinta a la que hemos luchado muchos ciudadanos pero de forma paralela fundadores que he platicado no somos salvadores aquí quien diga que es dueño de un partido o dueño de un territorio o dueño de una idea o dueño de las fórmulas mágicas se está equivocando aquí lo más importante es lo que juntos podemos hacer con la inteligencia la preparación y lo que cada uno de nosotros ofrece la ciudad tiene problemas graves la ciudad tiene problemas serios y necesita mujeres y hombres serios no basados en ideas de la improvisación y la improvisación no quiere decir que va a gobernar mejor alguien que haya estado durante muchos años en un cargo público o en diferentes puestos políticos hay que quitarnos esa idea que nos han querido inculcar dos partidos y quienes han pertenecido a esos dos partidos y los han representado de que solo ellos pueden dirigir o solo ellos saben eso no es realidad hay mujeres y hombres muy preparados habemos gente que sabemos lo que es caminar y llevar en cierta forma un éxito basado en nuestros resultados y eso es lo que queremos transpolar a los gobiernos una administración pública abierta rapaz que combata la corrupción tenemos un grave problema ha habido una política pública el más pequeño de los recursos te pongo un ejemplo la ciclovía el recurso que se está destinando para destruir uno de los emblemas más grandes que tiene este país que es el paseo montejo si se hubiese dirigido en utilizarlo para replantear los paraderos del transporte público para que la gente caminara menos para que hubiera una organización más congruente pensando en quienes hemos tomado el transporte público tú sabes cómo me me iba a trabajar hace 15 20 años en pensiones que lo platicábamos y llegábamos y donde te tenías que bajar la última parada era en la 51 y de ahí te tenías que andar tenías que ir andando si no ya no te daban parada hasta la estación y eso no ha cambiado entonces no nos pueden decir que tenemos un Mérida tenemos un Mérida de 15 pero de 15 años de retraso es el Mérida que tenemos y lo más importante es que tenemos que trabajar juntos tenemos que darle la oportunidad a todos yo en ningún momento he escuchado a un Andrés Manuel López Obrador con toda la calidad moral que él tiene de decir tú no tú no lo único que él ha puesto es la tablita ¿has estado involucrado en casos de corrupción? si has estado involucrado en casos de corrupción aquí no cabes si has estado involucrado en casos de impunidad aquí no cabes si has estado en una administración pública en la cual se te ha tachado y se te ha señalado de haber cometido actos que van en contra del recurso público aquí no cabes entonces te digo esto es muy claro yo estoy abierto me he inscrito y estoy muy agradecido porque nos pueden revisar hemos trabajado de forma transparente abierta somos promotores de la cultura del arte de la ciencia de la tecnología hemos llevado a más de 30 años único como ha sido el universo de Leonardo da Vinci que pusimos aquí por parte de la fundación la exposición más grande del mundo éxito de la república porque no nos dieron ningún espacio afortunadamente por unos amigos de una tienda comercial internacional que tenían un espacio nos lo permitieron y ahí nos nos dieron la oportunidad de la mano con la Secretaría de la Defensa que con la que me encuentro estudiando la Maestría de Seguridad Nacional y estoy haciendo la tesis del Tren Maya como detonante de México de la mano de Secretaría de Relaciones de la Ciudad de México porque de aquí íbamos al Zócalo nada más que nos ganó el COVID y es por eso que yo me inscribí también Gerardo el proyecto más grande en la historia de México es el Tren Maya va a revolucionar y va a cambiar todo el sureste va a cambiar a todo nuestro país te lo decía anteriormente va a ser el nodo estratégico más importante del Océano Atlántico y no es para menos ¿qué pasa? se va a utilizar a Mérida para no permitirle al presidente concluir ¿por qué? porque aquí se van a invertir 18 mil millones de pesos en infraestructura del Tren Maya aquí ya se ha donado una cantera imposible se dio dinero para la reserva de Cushtal ¿dónde está el agradecimiento? llegaron las vacunas que mandó el presidente ¿dónde se le agradecieron? llegaron los recursos te digo más de 2.500 millones ¿dónde se le agradecieron? ¿dónde está la apertura y el agradecimiento? se está ocultando ¿y sabes por qué se está ocultando? porque son los mismos que quieren hacerle creer a la gente que son ellos los que trabajan por el Estado hemos levantado la voz te voy a poner un ejemplo y quiero ponerle este ejemplo a quien preguntaba de cuál es el trabajo que hemos hecho fuimos el primero en levantar la voz y decir el gobierno cuando entró en 2018 tenía 3.700 millones de deuda hoy anda arriba de los 10.000 millones en menos de 3 años se ha triplicado la deuda del gobierno del Estado y eso impacta directamente en la ciudad y impacta en el directo impacta directo la voz y dice eso esto va más allá de personajes esto va más allá de Rafael Echazarreta esto va más allá de gente que piensa que puede cambiar solo no yo vengo a sumar creo y estoy convencido que con una plataforma con una economía moral con una visión anticorrupción con una apertura donde todos quepamos porque Mérida es la casa de todos así y sólo así a través del diálogo de la paz de la caballerosidad de la reciprocidad únicamente así como lo ha hecho el presidente es como se hace y se transformará a este Mérida en la plataforma para llegar a la cuarta transformación esa es mi visión gracias gracias Rafael señores híjoles por desgracia el tiempo se nos acaba ya vamos a una hora y me da mucho gusto los comentarios de la gente la gente que nos sigue me da mucho gusto pero en un minuto un minuto si quisiera de verdad que cuatro yo de verdad les digo cuatro suspirantes cuatro amigos con mucha capacidad para lograr ser candidatos a sus diferentes municipios y quiero comenzar primero dándole la palabra ahora sí a Alexa que nos diga Alexa en un minuto qué va a pasar en Canacín Alexa después a Yasmín después a Ramón y de último a Rafael porque creo que es importante son cuatro personas cuatro amigos que realmente no sueñan porque soñar es esperar que pase sino luchar para que el sueño sea realidad Alexa nosotros yo creo que aquí la decisión la va a tomar la gente yo creo sería muy bueno que el partido y todas las personas que han hecho esta publicación esta convocatoria abierta realmente deje que la gente sea quien decida esperemos que la gente no haya que no haya negra y que deje la gente y este bueno la verdad es que yo al menos tengo una trayectoria de hacer haberse servidor público pero sí tengo una trayectoria donde he apoyado muchísimas personas hemos estado en las causas sociales hemos apoyado al magisterio a los pescadores a los agricultores yo creo que aquí la gente del pueblo es la que debe de analizar esos perfiles y tomar la decisión para como acaban de comentar prácticamente hay mucha necesidad en todos los sentidos en todos los ámbitos sobre todo también cultural social económico y pues yo creo que aquí la decisión va a depender de cada ciudadano que sea consciente esperemos un juego limpio y que realmente haya democracia ¿Yasmín? Sí, mira pues darle las gracias nuevamente hacer conciencia en toda la población de que no nos vayamos tanto por un partido sino por la persona ¿Sí? porque en todos los lados hay gente corrupta entonces no porque el partido sea bueno vamos a votar por él sino que vean realmente la calidad de la persona todos tenemos la misma oportunidad y pues ahora sí que lo que el pueblo decida es lo que se va a respetar y pues esperemos que así sea para que haya un verdadero cambio en su municipio de cada quien ¿No? Lo dejamos ahora sí que a la conciencia de las personas nosotros seguiremos luchando y en pie de guerra hasta lo último y si aún estas encuestas no me favorecieran yo voy a seguir haciendo lo mismo como gestora y activista social por el bien de mi gente por el bien del pueblo por el bien de Tecaso es todo de mi parte gracias Ramón tu audio Ramón Ramón tu audio no te has activado ok claro perdón efectivamente comparto lo que comentan las compañeras aquí la intención es y lo indicado y el propósito que estamos aquí es que la gente que el pueblo decida yo aquí veía como si hace unos días algunos aspirantes como yo hablaban de que el pueblo decida ya cuando pues vieron que el pueblo también se inscribió entonces ahorita hablan de que siempre no yo creo que hay que hasta en mi persona si a mí me dijeran que va a haber una imposición como demócrata pues hay que exigir que el pueblo decida hay que exigir que se haga la encuesta porque ellos tienen la última palabra ese es el motivo que a los ciudadanos como yo nos ha dado para entrar a este proyecto imagínense ustedes si el día de mañana nos dicen que siempre no que va a haber una imposición entonces ciudadanos como yo que aspiran también a cambiar las cosas y que ven en morena el lugar ideal para que esto se pueda realizar pues nos vamos a llevar también otra decepción yo confío confío mucho en que las cosas se van a hacer correctamente y que el pueblo sabio va a decidir qué es lo que va a ocurrir por lo tanto pues las premisas que siempre tenemos que tener en cuenta y que yo pues les he dicho a los que se han sumado es que ya basta ya no robar no mentir y no traicionar al pueblo esto es lo que tenemos que tener adelante y como ciudadanos pues lograr que la cuarta transformación pueda llegar a nuestras comunidades la lucha va a ser difícil va a ser complicada eso lo sabemos pero que nuestros ideales no decaigan que nuestras intenciones por querer cambiar las cosas no nos desanimemos porque somos más los que queremos que esto cambie y sobre todo los jóvenes que ya están cansados que ya estamos cansados de ver cómo han hecho y han deshecho a nuestra comunidad y todavía así aspiran a querer seguir en el cargo o aspiran a otros cargos políticos son unos sinvergüenzas y tenemos que exponerlos y tenemos que demostrarles quién manda y ese es el pueblo no hay otra eso es Ramón ¿no Rafael? bueno yo antes que nada quiero agradecerle a todos a todas las compañeras y al compañero el favor de su tiempo me llevo muchísima sabiduría me llevo a orarlos para poder sumarlos a lo que pienso de esto se trata ejercicio de escuchar de comprendernos de de intercambiar ideas a mí a ti como ciudadana y ciudadano de Yucatán y de Mérida nadie es dueño de México ni de Yucatán ni de Mérida este es un ejercicio democrático yo apuesto mucho a que podamos salir fortalecidos y en unidad yo respetaré cualquiera que sea el método que decidan para escoger a la mejor o el mejor candidato cuando uno es invitado en casa de alguien uno tiene que aprender a escuchar y uno tiene que aprender a saber qué es lo mejor y lo mejor es la unidad lo mejor es salir fortalecidos quien se atreva a descalificar las decisiones que se tomen pues definitivamente estará incurriendo en una falta de criterio y de progresismo esto nos tiene que dar a nosotros una altura de miras yo estoy convencido de que en Morena se están haciendo bien las cosas se deben de hacer mejor porque siempre se puede mejorar no me atrevería a señalar y al final de mi participación se va a ver qué clase de persona soy si yo reclamo por el método no me favoreció entonces lo único que estaré señalando es un egoísmo una antidemocracia pero lo más importante es que lo único que me importaba era yo y era que mi nombre es periódicos esto no se trata de eso porque como se los he comentado nosotros quienes hemos servido desde el sector privado durante muchos años es lo que más evitamos no hay que lucrar con la necesidad no hay que lucrar con el hambre eso es lo peor que se puede hacer es antidemocrático es antihumano algo todavía con lo que me gusta los indicadores que trae el presidente no son de crecimiento lo que le interesa es el bienestar y ahí cómo impacta lo que en Yucatán se ha aportado recursos para que la gente tenga oportunidades como nunca como nunca más de dos mil quinientos millones de pesos directos a las personas si eso no es transformar a Yucatán así que el presidente lo ha hecho bien hay que seguir en esa misma tesitura apoyarlo caminarlo y transformarlo con idea con participación y con democracia pues señores gracias no es que nada más que agradecerles de ustedes de verdad que hayan acertado la invitación espero tener nuevamente nuevamente para saber que la gente de Tecash de Caracín de Junumá y de Media conozca realmente quienes son quienes son ustedes de forma clara transparente como se como se ha manifestado y de verdad nos vemos hasta la próxima gracias y gracias a todas las personas que nos hicieron favor de comentar de seguir de hablar claro a todos ellos gracias hasta la próxima no me digas 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 café con sabor amargo Gracias.